Mi nombre es Federico, soy integrante del grupo Los Goliardos de Teatro y trabajamos acá en Canté Pri. Es un bar exclusivo para chicos, donde hay juegos en las paredes, hay un espacio arriba donde el chico puede poner más el cuerpo en acción, subirse unas telas, treparse, saltar. Y en donde también tiene un menú, una carta, en donde tienen tragos de colores, hay picadas con tomates cherry, donde la comida puede llegar a ser también como un algo divertido. Lo que más se divierte es que no tienen como restricciones. Los chicos pueden subir, bajar, andar libres por el bar, jugar, traer un juego a la mesa, irse, ir arriba, que hay un espacio como de circo. Y lo que hacemos es contar una historia, como una aventura clásica, una aventura de humor, que se llaman Los Tres Exploradores, en donde hay elementos del clown, de magia y danza. Y es una aventura en donde tres exploradores de diferentes lugares tienen que cumplir una misión para lograr la paz de su reino. Eso es jugar, es jugar a ser. Y creo que es lo más cercano a ser chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!